En Cochabamba, increíble, una mujer confirmó haber asesinado a su esposa, o a su esposo en este caso, con dos martillazos en la cabeza y 53 puñaladas. Ha confesado que evidentemente ante una discusión que tenía con su concubino, es que en un momento de ira es que habría agarrado el cuchillo. La mujer de 30 años habría apuñalado 53 veces a su cónyuge de 33 años, para después destrozarle la cabeza con dos martillazos. Este caso se registró el pasado 26 de abril y recién el 2 de mayo se descubrió este asesinato. La causa de la pelea era que el bebé de un mes y medio, pues presumiblemente no pertenecía al oxiso. La señora concubina había agarrado un cuchillo de cocina con el que le propinó varias heridas. No conforme con ello, agarró dos martillos con el que prácticamente le destrozó el cráneo. La mujer acusada de asesinato señaló que lo hizo porque era víctima constante de maltratos por parte de su cónyuge. Según informó el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, la mujer tendría algunos problemas mentales, ya que habría estado internada durante un tiempo en una institución psiquiátrica. Ella aguarda detención preventiva.